Donde conseguimos combustible, plaquita de servicios, recopilación de la mañana, estamos sacando, a ver, en Ruta 9, Oliva hasta el mediodía, en Uncativo hasta mañana, en Morrison hasta 100 pesos y en Carlos Paz, en Lajel hasta el mediodía. Esto es en algunos lugares de la Ruta 9. Y si tenemos Nasta para llegar hasta ahí, se encargan 100 pesos y lo gastan a la huelta. Tienes que volver a la huelta sin Nasta. Claro, no vale la pena, mejor deje el auto para ahí. Y queda un poquito de Nasta también en la estación que está en Moscón y Fragueiro. También hay otro. También queda todavía Nasta allí.